Carlos Jesús Pizioti Martínez del club Midas de Valledupar superó a todos sus rivales en la prueba de los 10.000 metros puntos más eliminación y se quedó con el metal dorado en el Panamericano de Patinaje que se disputa en el patinadromo de la Ciudad Musical de Colombia. Pizioti de 15 años de edad se impuso con su resistencia física y obtuvo 14 puntos en la competencia en donde participaron 22 patinadores El segundo en la carrera ganó 10 puntos, 4 menos que el deportista Vallenato Entre tanto Roberto Carlos Fragoso Salazar logró medalla de plata en la prueba olímpica de velocidad por tiempo en la categoría de 12 años varones El deportista pertenece al club deportivo élite campeones de la capital del Cesar José Ángel Robles consiguió por su parte dos precias de bronce para el departamento en las pruebas de 200 metros meta contra meta y velocidad olímpica Una de oro, una de plata y dos de bronce son las cuatro medallas que han sumado los patinadores cesarenses en el certamen que se cumple en Ibagué, capital del departamento del Tolima ¡Suscríbete al canal!